Hola, ¿qué tal? Soy Eliud y esto es Paraguay, Bishop Chess Club. Bueno, al parecer tuvo muy buena aceptación el video del gambito del ataque fegatelo, con 4 partidas instructivas. Entonces, el día de hoy vamos a ver el sistema cole. También vamos a explicar un poco de la apertura. No voy a hacer un video de esta apertura, porque en realidad es un sistema. Y nada más tenemos que saber el esquema que vamos a seguir. Entonces, bueno, antes son los comentarios. Ya saben que cada video trato de hacer unos comentarios. Traté de responder sus comentarios el día de hoy. No había podido subir el video. Os quedan pendientes el video de la defensa contra la inglesa. El video de los gambitos del rey, que creo que a muchos les gusta esa apertura. De hecho, es excelente también. Y lo vamos a hacer igual, el gambito del rey con 4 partidas instructivas. Lo que pasa es que a veces me tardo más, porque a veces pierdo la anotación donde tengo no toda la partida. No todas las memorizo. Sí, varias, pero luego se me olvidan. No es que sea Magnus Carlsen, ¿no? Y también hago una eliminatoria. O sea, por ejemplo, si encuentro un libro, vienen a veces partidas muy bien explicadas en el libro. Hay muchos libros muy bien preparados, donde te traen las partidas más simples de entender. Y luego te vienen con ideas más complejas en cuanto a una apertura, respectivamente. Y esos videos a veces me sirven bastante a la hora de hacer los videos. Pero a veces nada más busco las partidas dentro de la apertura. O sea, busco el código ECO en Google. Busco la apertura. Y tengo que buscar partidas. Entonces, por esa eliminatoria a veces me tardo más haciendo los videos. Entonces, disculpen. Me tomó un poco de tiempo a veces. Ok. El sistema cole. Es una apertura que recomienda Susan Pulgar. Hay dos variantes principales. La cole Zuckertort y el cole Koltanowski. Vamos a ver ahorita un poco de las dos. ¿Qué más? Es una apertura recomendable desde los principiantes. Y hay algunos grandes maestros que la juegan. Podemos mencionar a Magnus Corsen en la partida número 8 del campeonato del mundo de este año. Tristemente fue con la que perdió la apertura. Pero... O sea, no perdió en la apertura. Se arriesgó mucho en el medio juego. Queda pendiente también ese video del campeonato del mundo. Lo veremos en el siguiente. Y bueno, ya para no hacer la introducción más larga. Vamos a ver el esquema que queremos seguir. El sistema cole comienza con D4. E3. He tratado de grabar este video muchas veces. Caballo F3. Alfil D3. Caballo C2. Y aquí viene la jugada. Nuestra idea es jugar E5. Si logramos una ruptura con E4. Vamos a ser excelentes. Tristemente, a nivel de gran maestro se suele ver menos. Porque a veces las blancas no ganan como esa ligera ventaja. Que es muy importante a nivel de gran maestro. Pero recordemos. A nivel de gran maestro. A nivel de club las cosas son muy diferentes. O sea, a nivel de jugador que no es gran maestro. Inclusive los maestros internacionales utilizan aperturas que no se deberían utilizar. Y ganan. También la mejor forma de analizar las partidas a veces. Todos nos dicen que están analizando juegos de grandes maestros. Pero cuando no tenemos experiencia, esto es completamente malo. Porque si ven partidas de grandes maestros, un jugador sin experiencia, no entiendes todo. Lo mejor, lo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes es que empiecen con partidas de los bajos. No tan bajos como para que tengan muchos errores. Pero si, por ejemplo, unos 2100 puntos son las mejores partidas a analizar cuando empiezas a analizar partidas. Ya posteriormente vas cambiando. Entonces, bueno. Aquí viene el esquema. Cole Zuckertort se da tras el movimiento B3. Esa es la que recomienda Susan Polgar. Y Coltanowski es el movimiento B3. Y Coltanowski es la jugada C3. Vamos a ver dos partidas instructivas. Una de cada una. Y algunas ideas de las negras. Las negras casi siempre alcanzan una igualdad con el juego correcto. Pero eso, en nivel de club, a veces los jugadores terminan perdiendo. Yo tuve problemas con el sistema Cole hasta los 1700. Ok. Entonces, ese es el esquema. Recuerden esta posición. Es lo que queremos lograr. Nuestro alfil de casillas negras a veces tarda más en salir. A diferencia de un sistema Londres, por ejemplo. Hay algunos que juegan, de hecho, como un tipo de sistema Londres con ideas de sistema Cole. Muy interesantes también. O sea, hay varias formas de mezclar como esquemas. También algunos juegan un ataque Trompowski con ideas de un ataque Stonewall. Y todo es muy interesante. Además de que hay patrones que se repiten. Ok. D4-D5. La respuesta más popular. Como yo juego el sistema Cole, es tras caballo F6, caballo F3. Bueno, yo lo juego con negras. E6. No comprometo. Y cuando veo que mi rival juega E3. O sea, sé que va a ir un sistema Cole. Juego C5. Esto es para evitar... Una vez que jugamos D5. Si el caballo brinca E4, que es algo muy habitual en este tipo de aperturas. E5, perdón. A veces las blancas suelen tener muy buenas posibilidades de ataque. Entonces yo para evitar esto, tengo la posibilidad en algún momento de jugar D6. B6 junto con alfil B7. En caso de que quieran jugar contra el sistema Cole. Ok. Entonces, D5. Es jugable completamente. Caballo F3, caballo F6. Simétrico. E3, E6. Nosotros vamos a llegar a la posición. Ya sabemos con alfil D3. Aquí se jugó alfil E7. Más dinámico es C5 directamente. Porque necesitamos con negras ya empezar a atacar. Y aquí es donde las blancas podrían llegar a elegir el esquema. Koltanowski con C3. Muy recomendable también. Ya que en caso de que las negras capturen. Bueno, simplemente recapturamos con el peón de E. Y nuestro alfil de casillas negras. Oscuras más bien. Ha salido a una excelente liberación. Y también podemos capturar con el peón en C. Y nuestra columna C se abre. Y podemos ir a un esquema quizá más lento con este alfil. Por ejemplo, B2. Ok. Entonces, este alfil E7 fue lo jugado en la partida. Caballo B2. Es importante que controlemos la casilla E4. Es lo que queremos lograr en el sistema Cole. B6. Con la idea de colocar al alfil en B7. Controlando un poco más. Indirectamente E4. Y E4 directamente. Aquí, tras la captura. Caballo por E4. Caballo Bd7. La posición queda igualada. De hecho, se parece mucho a una defensa francesa. Y en esta partida en específico vamos a ver un tema de la defensa francesa. Un tema en general muy habitual en el medio juego que debemos aprender. El regalo griego. O el sacrificio del alfil griego. Ok. Entonces, caballo Bd7. Y la partida está igualada. O sea, las negras logran C5. Y van a estar excelentes. De hecho, es muy 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 parecido a una defensa francesa. A la estructura de peones. Entonces, lo bueno del sistema Cole. Es que sirve a nivel de principiantes. Porque específicamente. O sea, sirve a nivel de principiantes. Y verdad. Inclusive de grandes maestros. Otras líneas. Porque es como si juguéramos una apertura lenta. O podemos ir a esquemas también agresivos. Como más tácticos. Como una apertura de peón de rey. Alfil B7. Esta jugada es completamente un error. Control E4. Pero bueno. E5. Directamente. También se ve mucho en la francesa. Pero no es tan fuerte. O sea, aquí por ejemplo. Lo mejor es dama E2. Lo mejor es E5. Dama E2 también es completamente jugable. Pero por ejemplo. E5. Caballo Fd7. Si caballo E4. También es jugable. Ya que. No podemos capturar con el caballo. Tendríamos que jugar dama E2. Caballo por D2. Y alfil por D2. Y también la estructura se parece un poco a una defensa Owen. C5 obviamente de parte de las negras. Y la posición va a estar. Yo prefiero las blancas aquí. Pero está igualada. Casi casi. Entonces. Caballo D7 por ejemplo. También es jugable. Ok. Se jugó dama E2. Y las negras en vez de hacer esto. Cometan el error de enrocar. Y esto los lleva al sacrificio del alfil griego. El cual se da tras E5. Y cuando veamos. Un alfil apuntando hacia H7. Un caballo con posibilidad de brincar a la casilla G5. Una dama en H5. Generalmente hay que tratar de jugar H4 en algún momento. Caballo Fd7 fue lo jugado en la partida. H4. Y las negras no vieron el sacrificio. Que se dio tras C5. Alfil por H7. Boom. Rey por H7. Caballo G5. Alfil por G5. Este peón por G5. Rey G8. Dama. H5. Amenazando mate. Ya sean H7 o H8. Digamos F5. F6. Es igual. No libera al rey. Porque tenemos G6. Y se cuida la casilla de escape del rey. Y es imposible evitar el mate. Así que recuerden esta posición. Esta en específico. Esta. Esta es la del sacrificio griego del alfil. Se da en muchas posibilidades. Es súper interesante. Por ejemplo. El mejor chance sería tal vez no capturar este alfil. Pero aún así. Tras caballo por caballo G5. ¿Quién cree que tiene más opciones de ganar? Prepara la mancha E5. Obviamente las blancas. Entonces. Vayamos a la siguiente partida. Vale. Vamos a la posición mágica. Aquí está. Alfil E7 igual. Mismo error. Caballo B2. Controlando E5. Caballo D7. Dame E2. Preparando E5. A6. La idea de E6 es multipropósitos. Como la estructura también se parece a una francesa. Bueno. La idea es preparar B5. Y al mismo tiempo colocar el alfil. Controla más la casilla C4. El caballo lo puede alcanzar con B6. Con la maniobra de B6. Y alfil caballo C4. Como en una defensa francesa variante clásica. Aquí se continuó con enroque. Enroque. Y E4. D por E4. Caballo por E4. Torre 8. Que no es una mala jugada. Pero es mejor B6. Por ejemplo. Colocándole alfil en B7. Torre 8. Las blancas continuaron con C3. Perdón. Defendiendo el centro. No hemos visto como un Kolesukertor natural. Porque estas posiciones no han sido tan normales. Pero. La idea. Bueno. La idea básica. Cuando jugamos C3. En el cole. En el cole. Koltanovski. Perdón. Con C3. Es para evitar. Que las blancas ganen el centro. Como lo dije al principio del video. Entonces se continuó con B5. Esta jugada es un error. Es mejor caballo por E4. Alfil por E4. Y caballo F6. A lo que el alfil podría regresar fácilmente a C2. Ya no tenemos el sacrificio. Porque el caballo está cuidando F6. Al sacrificio es cuando el caballo no está cuidando F6. Además de que ya no tenemos la torre en la C2. Pero bueno. En la partida jugó a B5. Lo cual es un error. Ya que tenemos caballo 5. Caballo por E5. D por E5. Caballo de 5. Por ejemplo. Y las blancas. Y las blancas están ganando. ¿Por qué? Tenemos aquí mucha iniciativa. O sea. La posición no está perdida para las negras. Pero las blancas están ganando. Por ejemplo. Dama G4. Dama H5. Quizá. Que otra jugada. A4. También viene a la mente. O sea. Las blancas tienen más chances que las negras. Es más fácil de jugar su posición. Inclusive F4. F5. Es. Este. Una idea a tener en cuenta. Pero bueno. Tras caballo E5. Se jugó. Alfil B7. Lo cual es un error. Y ahora la jugada mágica. Y les digo. O sea. El sistema cole. No es completamente para un jugador. Digamos. Posicional. Porque tiene muchas tácticas. Es una apertura bastante. Bastante táctica. Y hay que saber. De posiciones tácticas. También para utilizarla. De hecho. Estoy viendo. Y debería de recomendarla. Voy a volver a hacer el video. De aperturas para principiantes. Y si va a estar el sistema cole incluido. Porque por las partidas. Que estuve viendo. El día de entre ayer y hoy. Vi que había muchas cosas. Muy interesantes. Como de peón de rey. O sea. Aperturas tácticas. Y aprender tácticas. Al principio. Es excelente. Y también. Bueno. Los grandes maestros. La han utilizado. Caballo para F7. Atacando a la dama. La mejor intento es dama C8. Pero se jugó rey F7. Y caballo G5. Jaque. Y las negras abandonaron. ¿Por qué? Bueno. Ahora hay que tener en cuenta. Hay que memorizar esta línea. El caballo que pueda brincar F7. La torre en E8. El rey en G7. Las damas siguen D8. Y si las blancas. Las negras no cambian piezas. Por ejemplo. Como caballo E5. Con la variante que vimos. Podemos pensar en ese sacrificio. Tras caballo G5. Jaque. Digamos que se juega rey G8. Tenemos jaque. Este patrón también. Apréndanselo. No recuerdo como se llama este mate. Siempre se me olvida el nombre. Bueno. Continúa. Por ejemplo. Rey H8. Caballo F7. Rey G8. Caballo H6. Rey H8. Dama G8. Jaque. Torre por G8. Y caballo F7 es mate. Si alguien recuerda el nombre de este mate. Por favor. Puede dejarlo en la caja de comentarios. Para los que no conocen el patrón. Y obviamente. Si rey F8. Caballo por. Ganando. A la dama. Entonces. Es obvio que hay que abandonar. Ok. Vayamos a la siguiente partida. Vale. Vayamos a la posición mágica. De nuevo. Y aquí. Es el cole sucriptor. Tras B3. Bueno. Aquí si se jugó C5. Lo cual es mucho mejor opción. Porque queremos abrir el centro. O sea. Queremos. Quitar la tensión central de las blancas. Bueno. La situación central. Queremos. Resolverla. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Ok. C5. Se puede jugar C3. En caso de que nuestro rival capture. Como ya lo dije. O. B3. La idea es que C4 es imposible de jugar. ¿No? Porque capturamos con peón. Captura y ganamos un peón. Entonces. Además de colocar el alfil en B2. Lo cual. Todas las piezas van a apuntar hacia el flanco de rey. Bueno. B6. Que de hecho es parte de la línea principal. Esta jugada. Aquí es mucho mejor. Caballo C6. ¿Por qué? Mucho más popular aparte. Está atacando más de 4. Entonces. Hay que hacer algo con la situación central. Las blancas obviamente. Sí. Bien podrían capturar y liberar a su alfil. Pero. Alfil por C5. Quitar la situación central. Le conviene más. A las negras que nosotros como blancas. Entonces. No hay que hacerlo. B6. Fue lo jugado. Con la idea de colocar el alfil en B7. Inclusive. Como el alfil es malo. Se podría jugar en A6. Por eso yo no uso este tipo de sistemas. Con D5. Contra el cole. Bueno. B6. Alfil B2. Clásico. No estoy explicando mucho las jugadas. Porque ya expliqué las jugadas al principio. O sea. Lo que tenemos que hacer es eso. Nada más. Peón en E3. Peón en D4. Si queremos jugar al cole Zúcar. Toresta nuestra estructura de peones. Como una capilla. Caballo B2. Controlando E5. Enroque. En algunos momentos se puede jugar F4 con caballo E5. Como un ataque torre. Pero bueno. Alfil E7. Enroque. Enroque. Poniendo a los reyes a salvo. Caballo B2. Preparando E5. E4. Perdón. Alfil B7. Caballo E5. Ahora. Como el caballo no está en C6. Caballo E5 es súper aprovechable. Caballo C6. F4. Es completamente jugable aquí también. Ya sabemos. Tipo ataque torre. Ya hay un video también del ataque torre. Sin embargo la partida continuó con. A3. Evitando que el caballo brinca F4. Quitando nuestro alfil importante. Si hay un. O sea. Este tipo de jugadas. Son completamente jugables. Contra el sistema Koli. El esquema de las negras. Nada más que a veces hay que ser muy rápido. Y por eso se complica. A nivel de club. Porque. Las blancas tienen posiciones más fáciles de jugar. A pesar de que no llegan. A una ventaja. Como se supone. Que pasa en todas las aperturas. Cuando. Dicen eso los grandes maestros. Es difícil de jugar. Una posición con negras. Que no conoces tan bien. Entonces. A3. Evita la casilla B4. Dama C7. Fue lo jugado aquí. Si caballo por E5. Por ejemplo. Tenemos D por E5. Caballo D7. El peón está defendido. Y podemos pensar en midas. Como F4. Torre F3. Torre H3. Dama H5. Amenazando. Inclusive. Dama H5 directamente. Amenazando mate. Y eso es la idea. O sea. Por ejemplo. El sistema Kuali. Le sirve a los jugadores que. Bueno. Siempre hay que estudiar aperturas. Y aperturas similares. Por ejemplo. Si eres un jugador de Siciliana. Te va a servir mucho estudiar la francesa. En especial la variante del avance. Si eres un jugador de Escandinava. También a veces te sirve la francesa. Depende en que posición llegues. Si eres un jugador de. Del sistema Kuali. De hecho también te sirve estudiar la francesa. Y si eres blancas. De hecho la francesa. Tiene muchos esquemas. Muy similares. A varias aperturas populares. Y bueno. Aquí por ejemplo. Con el sistema Kuali. También te sirve estudiar el Tromposki. Y el ataque Torre. No es cierto ataque Torre. Si Tromposki y ataque Torre. Es lo mismo casi. El ataque Stonewall. Eso sirve bastante. Con el sistema Kuali también. Entonces bueno. Dama C7. Manteniendo la tensión. F4. Reforzando el centro. Y el caballo. En caso de que se capture. Bueno. El centro es completamente difícil. Las blancas tienen la columna F abierta. Para las nuevas ideas. Se puede llegar a Dama H5. Torre. AC8. Fue lo jugado en la partida. Torre F3. La idea típica. Esta idea memorícenla. Caballo D7. Fue lo jugado en la partida. Y aquí bueno. Cuando el caballo se quita. Como ya vimos en el. Como mejorar nuestro proceso de pensamiento. Sabemos que. Al mover la pieza. Si cumple otro propósito. Tal vez ataque este caballo. Pero al mismo tiempo. Está quitando algo. La defensa en H7. Alfil por H7. Misma idea. Rey por H7. Torre H3. Rey G8. Dama H5. Imposible escapar ahora. F6 ya no se puede. Porque la casilla F7. Ya está cuidada por el caballo. Mate o mate. Entonces. Tengan pendiente. Esa idea con F4. Como si estuvieran jugando. Un ataque torre. Un ataque Stonewall. Y. Son muy 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 muy. A veces las negras. Pierden muy rápidamente. Si no saben que están haciendo. Vayamos a la siguiente y última partida. Vale. Espero que sea un Koltanowski. Creo que sí. Sí. Si es un Koltanowski. Si la preparé. D4. D5. Caballo F3. Caballo F6. E3. E6. Alfil D3. C5. C3. Koltanowski. Ahora sí. En esta partida. Las blancas. Las negras trataron de ganar espacio en el flanco de dama. Directamente con C4. Obviamente alfil C2. No queremos nuestro alfil N2. Que es muy débil ahí. B5. Un contrajuego inmediato. Similar a una siciliana. De la defensa cerrada. La variante cerrada de la siciliana. Nada más que obviamente las blancas. Si fuera una siciliana aquí sí estuvieran peor las blancas. Pero. Es un sistema Koltanowski. Caballo B2. Preparando E4. Esta línea es completamente jugable para las negras. En caso de que tengan problemas ustedes. Pueden hacer esto. Ya nada más preparan H4. B4. Y tratan de usar alguna de las columnas para contrajuego. También. Bueno. Yo utilizo una Dodge. En caso del Koltanowski. Bueno. El sistema indio que mostré al principio del video. Bueno. Sistema tipo india antigua. Y esta. Hay que tener cuidado de sacrificios con el caballo. Y no comprometer nuestro enroque también tan rápido. Esta línea nunca la he utilizado. Pero se me hace interesante. Aquí mucho mejor es alfil B7. Controlando la casilla E4. Ya sabemos que es lo que quieren lograr las blancas. Muchas veces ni lo hacen. Ni traen las torres. Y si da miedo jugar con negras la posición. La verdad. Yo le tuve miedo hasta que la estudié un poco. Y ya cumplí 1800. Ya no le tenía miedo al cole. Caballo C6. No controla nada. Va E4 directamente. D por E4. Al caballo por E4. Caballo D5. Parece que el caballo está en una muy buena posición. Es un poco mejor alfil E7. Porque. En la apertura no debemos mover la misma pieza. Varias veces. Como ya lo sabemos. Y. Aquí por ejemplo. Si el caballo captura. Las blancas pierden una pieza. Lo cual quita posibilidades de ataque. Tras alfil por F6. Si bien la deposición de las blancas. Es mucho mejor. No se jugó alfil B7. Controlando E4. Es jugable para las negras todavía. Pero todavía puede haber sacrificios típicos. Entonces. Este caballo D5. El caballo no va a una buena casilla. Y se movió la misma pieza varias veces. Y. Bueno. Las negras perdieron con algunos principios básicos. Dame 2. Controlando más. E4. Y aquí se volvió a mover la pieza. Caballo C7. Esto bloquea la diagonal del alfil. Y notemos que este caballo es mágico. Ahorita lo vamos a ver. Porque esta partida nada más fue como más. Eh. A4. Directamente la ruptura. Las blancas esta jugada es muy buena. Porque obviamente está rompiendo el centro. Alfil A6. Se hace muy interesante aquí. Ya que tras la captura y la captura. Pero bueno. Se jugó alfil D7. Defendiendo. Y si pueden ver el mate en 1. Bueno. Ya después de decir eso. Creo que es bastante fácil de ver. Las negras rompieron varios principios. Obviamente. Estratégicos básicos de la apertura. Como. Quitar. Mover la misma pieza varias veces. Y quitar la tensión central. Ellas mismas. Y perder el centro. Al caballo D6. Mate. Y bueno. Estas son 4 partidas instructivas. Del sistema cole. Espero que les hayan servido. Si me quedé encontrándolas. Eh. Si les gustó el video. Suscríbanse. Comenten. Denle like. Si quieren videos así. No olviden dejarlo en la caja de comentarios. Junto con la apertura que quisieran ver. Está pendiente. El video del Gambito de Rey. Va. O sea. Hasta después de ver esos videos. Son. Son como miniaturas. Les recomiendo que aprendan. No tanto la apertura. Sino las ideas básicas. Porque aquí es un esquema. O sea. El sistema. Es un sistema. De hecho. Ni siquiera es como. Una teoría de aperturas muy amplia. Es. Esa es la idea de los sistemas. Entonces. Es mejor aprender las ideas básicas. Para tratar de llegar a ese mismo tipo de posiciones. O bueno. Tal vez no llegar. Pero tratar de aplicarlas en nuestros juegos. Y de hecho. El cole aplica muchas. Muchos esquemas. Como ya mencionamos. Y bueno. No duden. Dejar abajo. En los comentarios. Que apertura. Les gustaría ver. Motivan bastante. Ver miniaturas. Con aperturas. Que quieres utilizar. Y aparte. Te da ideas. Las miniaturas. Siempre te dan ideas. Muchos jugadores. Por ejemplo. Si quieren. Ya dejen de ver el video. Esta explicación. Va a ser. Si. Puede ser útil. Para algunas personas. Muchos jugadores. Dicen que es lo mejor. Estudiar partidas de grandes maestros. Cuando empiezas. Un principiante. Estudiando partidas de grandes maestros. No va a entender nada. Yo empecé estudiando partidas de grandes maestros. No entendía nada. Nada. Me cambié. A estudiar partidas de maestros internacionales. Y es lo que les recomiendo a mis estudiantes. Ya cuando vayas entendiendo. Que hacen los maestros internacionales. Ya puedes entender un gran maestro. Más fácilmente. Aparte. Punto número dos. Y aparte de estudiar partidas más sencillas. Las miniaturas. A la hora de estudiar. Te ayudan mucho. A entender algunos conceptos básicos. De la apertura. Y. No. Este. O sea. Una miniatura. A veces siento que es mucho más instructiva. Si se analiza correctamente. Te puede dar varias ideas. De los errores. Que se tienen más. A nivel de club. A diferencia de los grandes maestros. Porque los grandes maestros. Como no cometen errores. Nada más ves. Uno. Dos cositas. Que. Hicieron que perdiera la partida. Y ya por eso. Obviamente. Si viene comentada. De un gran maestro. Es súper útil. ¿No? Pero. Si es un poco más fácil. Estudiar miniaturas. Y partidas de maestros internacionales. O partidas. Aunque no sean jugadores súper fuertes. Porque. Por ejemplo. Algunos dicen. No. Que no pase de 200 puntos. La diferencia de Elo. Pero por ejemplo. Si ves una partida. De un gran maestro. Supongamos que tú tienes 1700. Tus jugadores. Con los que estás peleando. Tienen 1700 también. Juegan contra un rival de 2700. 1000 puntos arriba. Obviamente. Tiene más posibilidades de ganar este. Obviamente. Bueno. Digamos. Gana. Obviamente. Este. Contra un jugador de 1700. Pero tú tienes 1700. O sea. Analizar dos partidas. De dos jugadores de 2700. Te va a servir. Sí. Pero no tanto. Como analizar una partida. Un jugador tan fuerte. De 2700. Contra uno de 1700. Porque el de 2700. Te va a enseñar. Cómo aprovechar. Todos los errores. Que hizo el de 1700. No sé si me expliqué. O sea. Por ejemplo. Sí. Dos partidas. Entre jugadores muy fuertes. Te enseñan algunos conceptos. Pero si tú estás en cierto rating. Y ves partidas de un jugador súper fuerte. Contra un jugador en el rating en el que estás. Y gana obviamente el jugador en el rating en el que estás. Del rating fuerte. Perdón. Vas a entender más. Cómo jugar contra los jugadores de tu nivel. No sé si lo expliqué bien. Espero que sí. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. Si les gustó. Suscríbete. Comenta. Dale like.